...pero está diseñado para que nuestros médicos generales, urgenciólogos, internistas, oftalmólogos o odontólogos sepan y se puedan dar un apoyo en lo que hemos platicado en esta charla, derivarnos los pacientes. Qué hermoso es que yo atienda al paciente infartado en la plancha en el minuto 120, pero si no llega por esos canales, va a estar en otras condiciones. Entonces queremos permear para que estos colegas, maestro, tengan estos libros. Bueno, entonces quiero decirles que nos pueden llamar a 55187760, solamente para doctores. Solamente para doctores, estos dos libros de orientación sobre el infarto, saber qué hacer, pero si no, pues escríbanos, escríbanos en nuestra página, personajes al desnudo, escríbanos y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo, los doctores únicamente para regalarles dos de estos ejemplares, son unas guías sensacionales para que puedan salvar vidas a causa de un infarto. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Personajes al Desnudo.